El pabellón del Príncipe, la residencia de los reyes Felipe y Leticia, combina lujo, tradición y modernidad en sus 1.800 metros cuadrados. Con espacios como una cocina de alta gama, una suite de 110 metros cuadrados y zonas de ocio exclusivas, esta casa situada en el recinto de Zarzuela es el refugio privado de los monarcas españoles. El pabellón del Príncipe, situado en el recinto del Palacio de la Zarzuela, es el hogar de los reyes Felipe VI y Leticia desde que contrajeron matrimonio en 2004. Este imponente complejo residencial, destaja no solo por sus 1.800 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, sino también por su lujosa distribución y los detalles cuidadosamente seleccionados que lo convierten en un espacio exclusivo que sirve de hogar a la familia real española. En la planta baja, destinada a las estancias comunes, se encuentra una cocina completamente equipada. Este espacio combina tecnología de última generación con un diseño funcional, pensado tanto para la comodidad de los reyes como para el trabajo del personal que los asiste. Además, en esta planta se ubica en el despacho de Felipe VI, una amplia biblioteca, un gran comedor y una sala de espera para las visitas oficiales. La primera planta alberga los dormitorios y las áreas privadas. La suite principal, de unos 110 metros cuadrados, es uno de los espacios más destacados de la residencia. Incluye un amplio dormitorio con sala de estar, dos vestidores independientes, dos baños, un despacho y una gran terraza exterior.